Vamos a hablar de Venezuela. Tenemos como invitada esa noche aquí en A Mano Limpia en el programa a Daniela Shadendorf, hija de Antonio Ledesma, el alcalde venezolano, que fue arbitrariamente arrestado hace poco en tu país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Por favor, gracias a ustedes por la... ¿Por qué se apresó tu papá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mira, eso para mí sigue siendo un misterio. La única respuesta es como represión de un gobierno, o respuesta de un gobierno que ya tiene miedo, que ya ve que está en sus últimas instancias y que no le queda otra sino mantener el poder a la fuerza. Entonces, bueno, es esa vieja técnica aprendida de los cubanos, además también, de eliminar toda disidencia, de eliminar toda voz que vaya en contra de lo que ellos plantean, pero que lo que ellos plantean es el desmoronamiento del país. O sea, en la práctica lo que han hecho es destrozar a un país, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos. Y entonces, bueno, sí, decir que uno quiere cambiar las cosas y que las quiere mejorar bajo el punto de vista legal, porque lo que está planteando Antonio Ledesma no es... Eso quería preguntarte, ¿cuál es el punto de vista? ¿Qué es lo que quiere tu padre para el país y cómo quiere conseguirlo? Ok, quiere un cambio, como lo queremos todos, porque es que lo que yo siempre digo, mira, si las cosas estuvieran bien, en mi caso la primera chavista fuera yo, porque dijeran, bueno, mira, las cosas están bien, se arregló por lo menos uno de los problemas del país, ¿verdad? Pero es que las cosas han ido de mal en peor. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ese cambio sea para bien. Y eso es lo que propone Antonio Ledesma, una salida del gobierno del régimen de Nicolás Maduro antes del 2019. Entonces, cabe destacar que ellos cambiaron la regla, la constitución, acomodaticiamente, ¿verdad? Y ahora hay una reelección indefinida del cargo de presidente de la República, con un Consejo Nacional Electoral que depende básicamente de órdenes del Ejecutivo, ¿no? Entonces, los poderes están en Venezuela, están secuestrados, controlados por el Ejecutivo. Entonces, ante esa situación, tiene que haber alguien que diga, la oposición, pues, y unida, están todos clamando una salida antes del 2019, porque es que el país está desmoronado en todo sentido, económicamente, la inflación más alta del mundo. El tema de la seguridad también. Mira, esto no es de gratis, ¿sabes? Si estamos reclamando es por algo, es porque nos están dando motivos, no es de gratis porque todo está bien. ¿Has sabido de tu padre? ¿Has conversado con él? ¿Tu mamá, tu familia ha tenido contacto directo con él recientemente? Mi mamá ha podido hablar con él varios minutos telefónicamente. ¿No han podido visitarlo? No. Cuando ella fue a visitarlos, le prohibieron las visitas. Ellos decían que había una situación irregular en la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar, donde está... Donde está Leopoldo López. Además, ¿por qué civiles los tienen en una cárcel militar? Bueno, eso es algo que tampoco nos podemos explicar. Pero bueno, tratar de hacer entender a la gente la situación en Venezuela, que es el absurdo, el absurdo hecho realidad, es a veces muy difícil, ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, un país donde 100 mililitros de agua cuestan 20, 30 bolívares, pero 60 litros de gasolina cuestan 5 bolívares? Entonces, es un país de la incongruencia. Como incongruencia es que se hayan llevado presos ilegalmente a un alcalde electo por voto popular. Tenemos declaraciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ha dicho María Corina Machado con relación a los presos políticos, presos de conciencia. Y ahora pretenden chantajearnos, decirnos que si protestamos nos van a asesinar y que por lo tanto no debemos protestar. Yo les digo algo, que estamos las madres venezolanas diciéndoles no y mil veces no a esta dictadura. Vamos a elevar nuestras voces y vamos a luchar hasta liberar a todos y cada uno de los presos y perseguidos. Y lo haremos en nombre y por la memoria de cada uno de los caídos. Vamos a hablar de las buenas noches. Vía telefónica desde Venezuela, la señora Mirce Capriles de la Edesma. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estar pendiente del terrible drama que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Sí, al contrario, qué bueno que sea con nosotros. Tengo a Daniela conmigo aquí en el estudio. Ya estábamos hablando sobre la situación de la Edesma. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Cómo lo encontró? ¿Qué le contó? Dígame. Sí, en el día de mañana, bueno, primero que nada, mi amor enorme y gigantesco a mi hija. Y junto a Antonio, una gran demócrata venezolana, entre tantos otros. En este momento, hasta ahorita, yo no he podido hablar con... Lo secuestraron y después lo apresaron, lo impusieron de una autodetensión absolutamente falaz. Mañana, a las 10 de la mañana, ya estoy supuesta estar en Trambo Verde, tal cual con las autoridades. En la cárcel, ¿de dónde él se encuentra? Bueno, sabe que tenemos, estamos teniendo desafortunadamente problemas con la comunicación telefónica y no la podemos escuchar con la claridad que desearíamos. A ver si podemos retomar la comunicación con usted. Mientras tanto, voy a continuar conversando con Daniela. El estudiante, el joven venezolano, ¿qué piensa de toda esta situación? Bueno, es una situación desesperanzadora para cualquier joven que viva en Venezuela cuando estás creciendo con miedo. Vivir en un entorno donde tu relación es de pánico, es de angustia, es de ver a tus padres llorando, es de ver a tus padres haciendo unas colas para comprar comida. Yo siempre pongo el ejemplo que yo quisiera hacer una cola, o sea, dice aquí, no sé, una línea para entrar a un museo, para ver alguna obra de algún gran pintor, en vez de estar haciendo una cola para entrar a un automercado a comprar harina, ¿no? Entonces, ese crecer así, un niño, un joven, es realmente frustrante. Entonces, estamos ya en Venezuela, lamentablemente, con este retroceso, con estos 15 años, donde lo que se hizo fue retroceder mentalmente. Hemos perdido una o dos generaciones. Yo creo que nos va a costar mucho recuperar el país, pero lo vamos a hacer. O sea, lo tenemos que hacer. Venezuela es un país precioso que se merece que echemos el resto por él. Vamos a escuchar declaraciones de Maduro. Te la voy a poner, quiero después saber tu reacción. Tengo dos específicamente. Una de ellas tiene que ver, él dice, que la derecha envenena el alma de los jóvenes. Esa es una. Y hay otra en la que, pudiéramos decir que se dirige directamente al caso de tu padre, ya que dice que los violentos, él lo pone así como violento, que se olviden de los cargos públicos. En el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia, es la versión preliminar. Y en ese momento se produjo un hecho inverosímil. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedra, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está establecido allá preliminarmente la verdad de lo que sucedió. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión. Basta de violencia, basta de violencia. Se lo digo a los grupos de la derecha. Que envuelven en un abanico de odio y el estímulo y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia. No vamos a permitir que continúen con la doble banda. Por un lado sabotean, traen paramilitares de Colombia para llenar de violencia el país, buscan hechos de violencia y después se presentan con su cara bien lavada a las elecciones. Eso se acabó. Se los digo. En nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como jefe de Estado, digo, se acabó la doble banda. Se acabó el jueguito de sabotear al pueblo. El que esté por la banda de la violencia y la desestabilización, justicia, justicia. Se acabó. Que se olvide de cargos públicos. Basta de doble banda. Nosotros jugamos limpio. Cargos públicos que fue electo además, electo por el pueblo. No es un funcionario designado por otro funcionario. Y él, en cierta forma, se refería un poco al caso de tu padre. Bueno, ahí es donde se demuestra la incongruencia y la incoherencia de los funcionarios públicos, empezando por el presidente Maduro, donde se contradice el mismo. Primero, el cargo público, como tú dices, es elegido por el pueblo. Pero entonces, cuando no le conviene la decisión del pueblo, entonces ahí sí, no, no, eso no es nuestro. Entonces, inmediatamente a dedo, en el caso de Ledesma, cuando ganó la alcaldía metropolitana, inmediatamente, a los tres días, cuatro días, Chávez dictó un decreto donde, así, de un plumazo, le arrebataba el 90% de los recursos y de las atribuciones de ese ente, de la alcaldía metropolitana, y los transfería al distrito, el estado, el distrito capital, no recuerdo el nombre exacto, ahorita, donde lo presidía la señora Jacqueline Faría, ¿verdad? Y de un plumazo, así, del cargo electo, popularmente, designado por el soberano, por el pueblo, a uno designado a dedo por el presidente, pues porque no le combinó la elección, no lo ganaron ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sí es un golpe, eso sí, es un golpe de estado. Yo creo que no es muy difícil darse cuenta, el discurso de Nicolás Maduro es agresivo, el lenguaje corporal, todas las palabras que utiliza, entonces, oye, yo creo que para respetar, para exigir respeto, uno tiene primero que respetar, y si este señor Maduro no respeta, y es, no puede merecer ningún tipo de respeto, ¿no? Y además, el instigador a la violencia es él, siempre lo ha sido con sus llamados, empezando por Chávez, y él ha continuado en esa creciente ola de incitación a la violencia, eso lo vemos en su discurso, ¿no? luego, yo lo que no me explico, y es ahorita mi gran interrogante, es cómo hace un mes y tanto, ellos aprueban un decreto donde se permite el uso de armas letales en contra de manifestaciones, violentas y pacíficas, entonces, ahora hay un muerto, entonces, ahora, este joven, qué dolor y qué pena, ¿verdad? Pero el policía que mató al joven en una manifestación... Muerto, el joven tiene 14 años de apellido Roa y el que lo mata, 23. Jóvenes matándonos a jóvenes, tú me vas a decir eso, eso quién lo instigó, ¿verdad? Y, yo lo que no me explico es cómo entonces se aprueban esta ley donde se permite el uso de armas de fuego, entonces, ahora viene un policía y, en los términos legales, él mata a otra persona de que lo van a acusar, debería ser, según lo que ellos dicen, entonces, un héroe, lamentablemente, ¿no? Es incoherente, es incongruente y es absurdo. Vamos a retomar la comunicación telefónica, a ver si ahora lo escuchamos con mayor claridad, Mitzi Capriles de Ledesma, la esposa del alcalde de Ledesma, anteriormente conversábamos con ella, pero no podíamos escucharla bien, nuevamente, buenas noches. ¿Me escucha? No, parece ser que no, no tenemos, se cortó nuevamente la comunicación. Estábamos, ayer yo tuve aquí en el programa al padre de Roa, no sé, estaba de este joven de 14 años, el hombre, bueno, cómo puede sentirse ese padre, ¿no? Y también tuve a la madre de otro joven, el que desapareció, que apareció con un tiro en la cabeza recientemente, que en estado de descomposición y es terrible, ¿no? Lo que está pasando con la nación venezolana en general. La oposición, ¿cómo ves la oposición en tu país? La oposición, más que nunca, hoy está unida en torno también a la figura, no solamente de Leopoldo, de Ceballos, de todos los presos políticos, sino hoy más que nunca en torno a la figura de Antonio Ledesma, él está haciendo este llamado desde Ramo Verde a la unidad, es la única manera, es la única manera, vamos a dejarle las peleitas y vamos a dejarle todo eso a los chavistas que bastante tienen implosionando ya con sus mafias y con sus redes internas y sus odios. La oposición, si bien es heterogénea, porque por supuesto siempre lo ha sido, es una oposición democrática. ¿Qué pasa? En la democracia se vale y se necesita la pluralidad. Eso es lo que el chavismo no tiene ni entiende, porque el que disiente dentro de su criterio entonces es condenado. Pues no, en la unidad se permite disentir, se permite opinar, pero la unión tiene siempre que prevalecer. Daniela, vives en Venezuela, se hace visita, quería preguntarte, la opinión internacional, los países en América Latina, aquí en Estados Unidos donde estamos, ¿entienden el caso venezolano? ¿Se le ha dado la importancia necesaria? ¿Se le ha dado la espalda? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo pienso que es momento que América Latina se dé cuenta del grave riesgo en que está la región, que Venezuela es un... Cuba lo trajo, lo llevó a Venezuela y Venezuela es el epicentro de una expansión de izquierda y de una expansión socialista que es peligrosa porque Venezuela es un país rico, hasta ahora teníamos bollantes ingresos de dinero por el petróleo y compramos muchas conciencias, compramos, tenemos, hay mucha agenda oculta, ¿verdad? Yo creo que ya es hora que se despierten el dinero, se acabó, ya ese bozal de arepa como decimos nosotros pues no está, lamentablemente si es así que hay que despertar será, pero la violación a los derechos humanos diaria, constante, que eso sí es un golpe de verdad al venezolano, no los golpes y los 16 intentos de magnicidio que se ha inventado el señor Maduro en su cabeza y los asesores que tendrá, no sé qué le dirán, porque desde espadas hasta insecticidas creo y él ha inventado que lo han tratado de matar, ¿no? Entonces, bueno, sí, América Latina y sus gobernantes, despertemos señores, es lo que yo estoy clamando desde aquí. Vamos a ver qué dice el secretario Kerry Washington en el punto de vista de Washington sobre Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela con el niño de 14 años es algo horrendo. Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas y la respuesta es que las sanciones han sido implementadas justo ahora e in tan rápido como sea posible. Estamos trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento de Tesorería y con otras agencias para implementar las previsiones de la ley tan rápido como sea posible. Así que no tenemos ningún tipo de desacuerdo en cuanto al comportamiento atroz, el arresto y la represión de personas. Las falsas acusaciones en nuestra contra que están emanando de Venezuela. Invitamos frecuentemente al presidente Maduro a que se dé cuenta de que hay una completa serie de opciones alternativas disponibles para ellos y esperamos y esperamos que las tomen. Ahí tenía las palabras del secretario Kerry. Vimos recientemente además lo que ocurrió cuando tres presidentes latinoamericanos, ex presidentes latinoamericanos, el caso de Piñera, el caso de Pastrana y el caso del expresidente de México, trataron de ir a visitar a Leopoldo López a la cárcel militar de Ramo Verde lo que ocurrió y curiosamente me llaman la atención las declaraciones de Insulsa que hizo unas declaraciones normalmente él no hace ese tipo de declaración pero también hizo eco inmediato con relación a la detención de tu padre. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa un placer conocerte lo mejor para ti tu familia y para tu padre. Amén, amén. En eso estamos esperanzados no tengo mucha expectativa pero sí muchísima esperanza. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y al regreso